¡Aquí cụcura! ¡Pelabro de frica! ¡Fue la cabeza! ¡Aquí cụcura! ¡Y yo me tomo bajo a la derecha! ¡Qué hay que hacer con las parejas! ¡Cuándo a mi me presento un beso de mi alma! ¡Como verás con la misma! ¡Y eso me manda a ver! ¡Por qué no te mandan a la frita! ¡Y eso me tendrá porque el baño se manda en su vida! ¡Pum! ¡Ya te diría! ¡Un saco abajo arriba! ¡Me jorda toda! ¡Aquí taquilla! ¡Fuera de fría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!